Y sobre el video anterior sale esta pregunta de agarrar si hay algunos suplementos que si tengan calorías negativas hay un solo suplemento que el nombre no me acuerdo bien lo voy a poner acá y básicamente este suplemento que si agarra y te quema, te da bastante el metabolismo la verdad es que la dosis va variando mucho y la dosis de consumo y la dosis letal están muy cerca así que por eso no es de venta al público y después tenés otros quemadores, tenés la cafeína, todo eso que la verdad que si te aumenta el metabolismo y tendrían calorías negativas pero tenés en cuenta que este aumento del metabolismo es muy pero muy bajo y con respecto a los riesgos que puede llegar a tenerte a consumir, como se dice, por ejemplo quemadores de grasas que tienen tirosina que te puede afectar la tiroides y desregulártela te diría que es como que es insignificante y uno se puede botear muy bien sin la necesidad de los quemadores así que básicamente eso ¡Gracias!